¿Cómo están amigos? Mi nombre es Juan Ulloa. Bienvenido a este capítulo número 6 de curso de Radio Motorola EP350. Bienvenido a su canal Radio Comunicaciones Chile. Muchas gracias a las personas que han visto todos estos videos de cursos de programación. Los quiero dejar invitados hasta el final del video para que puedan ver la lista de reproducción de todos los cursos que tenemos para este modelo de radio EP350. ¿Qué vamos a ver en este capítulo 6? Vamos a ver para qué me sirve la contraseña y cómo configurarla. Yo creo que a muchos les llamó la atención en el video, en la fotito, el candado que salía para el modelo de radio EP350. Primero tenemos que explicar para qué sirve la contraseña. La contraseña va a servir para evitar que terceros intervengan en la configuración de un equipo de radio. Por ejemplo, si un usuario quisiera conectar el equipo de radio al computador y tuviera el programa, va a tener que saberse una contraseña. Cada vez que se lea el equipo, el software le va a pedir una contraseña para poder ingresar al modo configuración. O sea, no va a ser para nada fácil que pueda llegar y configurar. Entonces, generalmente, cuando uno hace un servicio de arriendo, siempre va a ingresar una contraseña por defecto y eso va a ser de gran ayuda para que no tengamos intervención. Ustedes saben que mucha gente manipula los equipos de radio, se pone a transmitir y eso va a generar interferencia en el mismo cliente. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Es bastante simple y muy fácil de configurar. Vamos a ir directamente a la opción de configuraciones generales de aquí del radio P350. Y fíjense que aquí me indica contraseña de CodePlug. ¿De cuánto dígito puede ser esta contraseña? Puede tener un máximo de 8 caracteres. Como pueden ver aquí, cada vez que uno hace clic en una configuración, este software es de gran ayuda porque lo muestra información de qué se trata. Bueno, aquí le indica que podemos crear una contraseña de hasta 8 caracteres. Podemos usar mayúscula, minúscula y también números. Así que está muy buena esta función. ¿Cómo trata? Ustedes, por ejemplo, ingresan una contraseña. Yo agregué una contraseña por defecto solamente del 1 al 8. Y, por ejemplo, vamos a guardar este archivo. Vamos a guardarlo. Perfecto. Entonces, ahora voy a abrir el archivo. Voy a abrir el archivo. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver si me reconoce la contraseña. Fíjense. Debemos escribir contraseña de CodePlug antes de ingresar al método de programación. Voy a ingresar la contraseña que creé hace unos minutos. Perfecto. Pueden ver que la pudimos ingresar sin ningún problema. Y el equipo y el formato ya abrió de inmediato. Entonces, sirve para que tengan cuidado, para que no sean intervenidos los equipos. Así que, como pueden ver, muy, muy fácil. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Coméntenme qué es el curso que quisieran aprender para este modelo de radio. Y lo podemos ver. Así que, amigos, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.